Hola, hola a todos, guerreros, hola a todos. No se pierdan esta oportunidad de aprender inglés. No se pierdan esta oportunidad de aprender inglés. I love to speak English. Me encanta hablar inglés. This is a motivation for you to start learning today. Vámonos, let's go. Ahí abajo le estoy dejando una serie completa de aprender inglés para la vida, capítulo por capítulo. If you want to learn English, don't miss this opportunity. Así que a estudiar. Este es mi canal Leonardo Amaro García. Suscríbete, activa la campanita. Y vamos a estudiar, vamos a aprender. Esto es un aporte a la comunidad que nosotros le estamos haciendo. It was a pleasure to have you here. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to talk to you. It's nice talking to you guys. Así que ya ustedes saben, vamos a estudiar. Les dejé la serie por capítulo. Ahí abajo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Desde lo más básico. Inicie desde lo más básico con el capítulo 1. Con lo más básico, con los pronombres personales. Y así nos vamos elevando, nos vamos elevando. Es una serie que está... Formada bajo gramática, pero no se enfoca demasiado a la gramática. Se enfoca en lo que es más enseñar a la persona a comunicarse en inglés. Entonces, le estoy dejando la serie completa ahí abajo. Está formada mayormente por conversaciones. Enseñar a la persona a conversar, a hablar, a entender y todo eso tipo de cosas. Bien, mi guerrero. It was a pleasure to have you here. Take care. I'm motivated you to take this series to learn English. Ya ustedes saben. See you next time. Let's go. So, this is a motivation. I'm motivated you to start learning with me today. Let's go. No olvides suscribirte a mi canal Leonardo Amaro García. Activar la campanita. Dale like y comenta. Esto es un aporte de nosotros a la comunidad. Here we go. Dame música. Dame música. Dame música. Dame música. Dame música. Dame música.